La recta final, como bien vos lo decías, con la esperanza y la convicción de que nos acompañen todos los ciudadanos del departamento Río Segundo, jóvenes que votan por primera vez, aquellos que ya lo han hecho muchísimas veces también, siempre reconociendo en el gobierno de Córdoba, el gobierno que ha atendido siempre esa mano solidaria para con cada una de las localidades, sean parajes, sean pequeñas ciudades o grandes ciudades, el gobierno de la provincia del que ha estado con los distintos programas, con las distintas alternativas y ante cada problema ha estado presente. Esto es lo que queremos que la ciudadanía analice y tenga en consideración para este domingo, que en definitiva, acá nosotros en Córdoba no estamos en la grieta, si Cristina o Macri, acá estamos analizando y tenemos que pensar el voto en función del gobierno de la provincia, el voto de Unión por Córdoba, la lista 503, aquella que lleva a Martín Llargora como candidato número uno y que como vicegobernador, como ministro de industria, ha recorrido todo nuestro departamento y esta localidad infinitas veces, así que conoce muy bien la problemática industrial, económica de todos los cordobeses y fundamentalmente de los cordobeses del departamento Río Segundo. Por eso es que para defender Córdoba, para levantar las banderas del verdadero federalismo, necesitamos a hombres capaces y mujeres capaces de llegar al Congreso para apoyar al gobierno nacional en todo lo que haga falta, pero también llevar ese voto correctivo para que los subsidios de la capital sean repartidos en el resto de la provincia, para llevar los proyectos de todo lo que estamos haciendo bien en Córdoba, como las salas cunas, como el boleto educativo gratuito, como el PPP, para que salgan y sean leyes nacionales para toda la Argentina. Así que, en definitiva, agradecer esta posibilidad ya en el tramo final, para decirle a los vecinos de toda la región que nos acompañen, que tengan la plena convicción de que son nuestros diputados los que van a defender de verdad los intereses de la provincia para mejor situación de Córdoba y, en definitiva, esa mejor situación de Córdoba se traduzca en una mejor situación de cada una de las localidades para un mejor aprovechamiento de los recursos para cada una de las localidades, sea Villa Rosario, sea Laguna Larga, sea Huincarrenancó, San José de la Dormida, cualquiera. Pero quienes van a defender a Córdoba van a ser ellos, no tengan ninguna duda. Bueno, ¿se habló en toda la campaña sobre un voto correctivo? Eso es lo que planteamos. El voto correctivo tiene que ver con esto, con no entrar en la grieta. Nosotros prendemos la televisión y los vecinos vemos siempre que Cristina, que Macri... Acá estamos en otra situación. Nosotros no definimos eso en Córdoba. Nosotros tenemos que definir entre el candidato que habla, que es Martín Yarllora, y propone, que es Martín Yarllora, y aquellos que no lo hacen. Entonces, el voto correctivo significa apoyar todas las medidas del Gobierno Nacional que sean correctas y que hagan al progreso de nuestra Argentina, como lo hemos venido haciendo desde Unión por Córdoba en este año y medio. Y el voto correctivo tiene que ver con lo que está mal desde hace mucho tiempo, pero que no porque hace mucho tiempo que está mal, está bien. Esto es, los subsidios a Capital Federal en cuanto al subte que pagamos todos, al combustible que está más barato allá que acá, a las cloacas que pagamos todos y la tienen gratis allá, a la obra, gran obra del soterramiento del Sarmiento, que es este tren que va a pasar por abajo de la capital para no molestar en el tránsito de la capital y nos parece fantástico, pero que la paguen los porteños, no que la tengamos que pagar todos. Al riachuelo, ¿no es cierto? Al riachuelo que ellos quieren sanear el riachuelo, el saneamiento del riachuelo, nos parece bárbaro, pero que lo paguen los porteños, no que lo paguemos con los impuestos todos los argentinos y los cordobeses. Estas son las pequeñas cosas que hay que corregir para sacar adelante la Argentina. Un verdadero federalismo, una distribución equitativa de los recursos de la nación para con todas las provincias y es sin duda los cordobeses, Martín Yarllora y nuestros diputados los que van a levantar la mano sin tapujos, sin pensar si esto le hace bien al presidente o no, sino que van a tener solamente en cuenta si nos hace bien a los cordobeses. Bueno, Federico, como representante del departamento Río Segundo, si bien conoces cada una de las localidades, se te ha permitido conocer a fondo cuál es la realidad socioeconómica de cada localidad. Sí, una realidad de nuestro departamento que no escapa a la realidad de otros departamentos de la provincia, ni tampoco a otras provincias. Cuestiones que tienen que ver siempre con hoy entender que está difícil llegar a fin de mes, que está compleja la situación económica, el problema de los tambos. Y vuelvo a repetir, que no se malinterprete como esto, como un oportunismo político. Esto hace un tiempo que lo venimos arrastrando. Y es en ese sentido que tenemos que poner toda la atención, todos los argentinos, para juntos salir adelante. Acá nadie se salva solo. Y para eso necesitamos, en este caso, en estas elecciones, diputados que defiendan los intereses, los derechos de cada una de las provincias. Los mejores que van a defender a Córdoba, sin duda, es Martín Yallora, Alejandra Vigo, Pablo Casinerio, Daniel Passerini, porque son los que, en definitiva, van a, vuelvo a repetir, a defender sin tener en cuenta los intereses del centralismo porteño que hoy y siempre han estado en nuestra Argentina. Pero, como bien te decía, el único candidato de todas las listas del Departamento Río Segundo, en este caso, lo cual me llena de alegría y también de responsabilidad, y que me constituyo en un oído para llevar esa voz, ¿no es cierto?, de algunas cuestiones que pueden ser, mejorarse en el departamento, llevar esa voz a Martín, al Congreso, para defender siempre también los intereses de cada uno de los vecinos del Departamento Río Segundo. ¡Gracias!